Samsung nos ha sorprendido durante la presentación del Samsung Galaxy S7 y Samsung Galaxy S7 Edge y es que además de presentar su nueva generación de buques insignia, el fabricante coreano también nos ha traído consigo la nueva versión de sus gafas de edad virtual Samsung Gear VR que finalmente costará 99 dólares o 99 euros cuando lleguen al mercado europeo además de una interesante cámara, la Samsung Gear 360 que permitirá grabar vídeos ideal para, bueno, virtualizar con cualquier tipo de contenido de realidad virtual no os perdáis nuestros análisis Comenzaremos hablando sobre el diseño del Samsung Galaxy S7 Edge como podéis ver el terminal mantiene una línea muy continuista siendo, pues bueno, realmente calcado al modelo anterior de todas formas eso nos quita que el terminal sea agradable al tacto y que denote calidad por todos sus lados hablando de lados, empezaremos hablando de este marco de aluminio que envuelve todo el teléfono ofreciendo un tacto bastante premium además, en la parte trasera del Samsung Galaxy S7 Edge nos encontramos la capa Corning Gorilla Glass 4 lo que dota al dispositivo de una gran resistencia a golpes y caídas además, nos podéis quedar tranquilos de que el teléfono no se va a rayar tan fácilmente bueno, vamos a pasar a hablar de su diseño en general comenzaremos viendo el lado derecho del terminal que es donde está situado en la tecla de encendido y apagado del terminal la tecla fácil y cómoda de pulsar, la verdad, en el otro lado, en este caso el lado izquierdo del terminal control de volumen, bajar el volumen, subir el volumen, bastante sencillito en el lado superior nos encontramos uno de los detalles más novedosos y es que Samsung, por suerte, ha tomado nota de las quejas de los usuarios y finalmente ha vuelto a incorporar la ranura para tarjetas microSD en este caso habrá dos slots, uno para la tarjeta sin del dispositivo y otro para ampliar la memoria y ya en la parte inferior es donde nos encontramos la salida de auriculares el cargador de microUSB, salida de puerto microUSB y el altavoz este es otro de los detalles que ya no me gustó en el modelo anterior y que en este, pues bueno, me vuelve a decepcionar ya que seguramente cuando estemos jugando con el dispositivo podamos tapar la salida de auriculares pero bueno, un diseño muy parecido, como os decía el anterior, diseño bonito, diseño continuista algo que por desgracia Samsung nos tiene cada vez más acostumbrados pasaremos a hablar de las características técnicas de Samsung Galaxy S7 Edge como podréis ver, la verdad es que el terminal funciona bastante fluido aunque habréis notado que la interfaz es ligeramente diferente pero antes de pasar a este detalle, quiero mostraros su pantalla y es que en este caso, Samsung ha vuelto a apostar por una pantalla 2K en el caso de la del Samsung Galaxy S7 Edge es una pantalla de 5,6 pulgadas que alcanza una resolución 2K por lo que la verdad es que la calidad de la imagen es realmente excelente pasando al resto de características, bueno, a lo que nos tienen acostumbrados procesador Qualcomm Snapdragon 820, 4 GB de memoria RAM tipo DDR4 32 GB de almacenamiento que además se pueden ampliar a través de su granula para tarjetas microSD hasta un total de 200 GB la verdad es que Samsung en este aspecto se le ha currado mucho como habréis visto, si habéis seguido nuestra presentación en directo cuando la hemos presentado a través de nuestras redes sociales habréis visto que Samsung ha querido poner mucho énfasis en el apartado de los juegos y todas las unidades de prueba ya vienen incluidas instalaciones ya vienen incluidas instaladas algunas aplicaciones como el Hearthstone ¿por qué? bueno, porque hay que recordar que el nuevo Samsung Galaxy S7 Edge incluye un procesador, una GPU perdón, Adreno 530 por lo que la calidad de los videojuegos y la fluidez es sencillamente excelente otro de los detalles interesantes es que este teléfono es resistente al polvo y al agua por lo que en ese aspecto no os tendréis que preocupar ya que tiene certificación IP68 de esta manera lo podéis sumergir durante 30 minutos en agua que no va a haber ningún problema no nos podemos olvidar de sus cámaras en este caso Samsung ha implementado dos cámaras por un lado la cámara frontal de 5 megapíxeles y el punto fuerte llega con su cámara trasera una cámara formada por una lente de 12 megapíxeles con tecnología Pritecel que ofrece un rendimiento sencillamente excelente software es uno de los puntos fuertes de ese Samsung Galaxy S7 Edge y es que el nuevo terminal estrella del fabricante coreano viene con Android 6.0 más malo aunque bajo la capa personalizada Toast With y en este caso la verdad es que funciona muy muy suave como veréis sigue teniendo el típico cajón de aplicaciones donde tendremos las apps que hayamos descargado además de diferentes escritorios donde podremos poner las aplicaciones que nos queramos que más mal utilizar otro de los detalles más interesantes llega con la barra lateral el problema que tenía el Samsung Galaxy S6 Edge es que la barra lateral se aprovechaba más bien poco ya que bueno no habían implementado demasiado bien la funcionalidad queda muy bien en el diseño, es muy bonita pero no se aprovechaba pero ya con este nuevo modelo, con el S7 Edge han cambiado las cosas deciros que yo lo he puesto en el lado izquierdo porque soy zurdo pero siempre podéis ir y configurarlo para cambiarlo en el lado izquierdo, el lado derecho aumentar o reducir el nivel de transparencia diferentes cosas bueno para facilitar un poquito el uso vamos a tirar para atrás y bueno como os decía empezamos en el principio para que lo veáis bien como os decía el panel nos permite bueno añadir diferentes opciones en este caso tenemos las noticias de Yahoo News pero siempre se puede configurar a nuestro gusto con las noticias que más nos interesen vamos además tenemos aquí nuestros contactos, tareas, etcétera la verdad es que en este aspecto es bastante currado por parte del fabricante y además hay que destacar que el gigante coreano con sede en Seúl ha liberado una SDK que permitirá a la mayoría de desarrolladores de aplicaciones implementar las funcionalidades de la barra lateral del S6 Edge en cualquiera de sus apps por lo que bueno las funcionalidades de este lateral curvado pues van a ser mucho más aprovechables igual que el modelo convencional de Samsung Galaxy S7 Edge incorpora la lente de 12 megapíxeles ojo no penséis que porque tenga 12 megapíxeles la cámara va a ser de baja calidad nada más lejos de la realidad como podréis ver su lente con tecnología de britecel ofrece un tiempo de captura realmente rápido además la calidad de las imágenes es sencillamente impresionante ahora vais a ver que además de capturar bastante rápido la imagen las capturas son bastante buenas definitiva Samsung ha hecho un trabajo muy bueno en este aspecto además la cámara incorpora también evidentemente una cámara de teléfono incorpora una cámara frontal de 5 megapíxeles también tiene un tiempo de enfoque muy rápido y realiza las capturas bastante buenas haciendo una calidad de imagen muy buena la verdad es que en este aspecto no podemos criticar nada como bien es inde habitual Samsung va a ser de los mejores en cuanto a cámaras nuestras conclusiones son muy claras la verdad es que Samsung ha seguido una línea muy continuista el diseño de tanto el Samsung Galaxy S7 como el Samsung Galaxy S7 cuanto al software calcado al modelo anterior lo que bueno puede gustar más o menos pero por lo menos ha mantenido ese diseño tan atractivo esos acabados tan premium y el hecho de que hayan incorporado la ranura para tarjetas micro SD y la resistencia al polvo y al agua gracias a su certificación IP68 hace que Samsung gane muchos puntos las que están pagado más o menos no están favoritos p Gracias por ver el video.